Música Corgadura y clavales Corgadura y clavales ¡Viva Juan Nava! En Sevilla de Pone, porque el Torea el Domingo, Torea Don Rafael, Colgadura y clavales Corgadura y clavales Corgadura y clavales Corgadura y clavales Corgadura y clavales Hoy Sevilla, Mirané, porque él es valiente y toleró Se llamaba Raffaele Se llamaba Raffaele Ninguno como Paquino Ninguno como Paquino Ninguno como Paquino Pues este es el mejor tolero Ay, de España La Lucía Pues este es el mejor tolero Ay, de España La Lucía ¡Olé, olé, olé! La Lucía La Lucía La Lucía La Lucía Flores La genial creadora del Lerelle Realiza para los espectadores de Nodo Una interesante exhibición de baile a la guitarra Donde demuestra la pureza de su estilo Y su gracia y arte gitano La Lucía La Lucía La Lucía La Lucía La Lucía La Lucía ¡Gracias! 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 Ayer te empecé a olvidar Le di tu cariño al viento Y me veí siete veces ¡Gracias! 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 no las quiero creí el fuego apagado y al revorver la ceniza me quemé las manos me quemé me quemé las manos adelanta canta igual que antes porque hoy dijeron tu nombre porque hoy te he visto de lejos y separaron mis pulsos y el corazón me dio un vuelco y como madera seca vuelvo a quemarme en tu fuego que ayer te empecé a olvidar pero hoy te quiero pero hoy te quiero de nuevo que ayer te empecé a olvidar y al revorver la ceniza me quemé me quemé ir Ay, 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 ay. ¡Gracias! 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 ¿Estamos ya... el tiroteo? Espera una, mi hijita. Déjalo que se explique. ¡Gracias! ¡Gracias! Si, falta... ¡Gracias! ¡Gecelle, chiquillo! Animo, chiquillo... En la ventana Como un pañuelo de luto La noche es el re Y corta el mar Olé Canta como los propios años Me parece a mí que los artramuses nos los vamos a tener que comer Hay mares Hay mares que no amanezca Que de la sombra es clavar Clavar con clavos de estrellas Se cae de la madrugada Madrugada de muerte Ay, ay, ay Ay, ay, ay Para mi alma Música 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 En la cruz de los cabinos Música Júrate que me querías Júrate que me querías Júrate que me querías Júrate que me querías Márecita, qué vergüenza que está jurando mentira. Ay, esto en este mundo es mentira, que no hay más verdad que la muerte, ay, no hay quien me lo contradiga. Cuando te encontré, gitana, por la orillita del río cruzó nuestra caravana. Tú venías hacia Utrera y aquella noche yo iba a bajar de la frontera. ¡Qué noche de Andalucía! Treinta siglos que vivieras siempre, la recordaría, sobre una yegua careta, eras una caña al viento debajo de la peineta. Los pinceles de la luna, los pinceles de la luna, pintaban claro de gata sobre tu cara morona. Ay, entre tus labios morados, relucían los piñones de tus dientes nacaraos, y al mirarme sonreía, y yo te dije esta copla cantando por bulería. De todas las gitanitas, la que a mí me gusta más, es la de la batita clara, que va en la yegua de atrás. Porque lo quiso el destino, yo me encontré a mi tana en la cruz de los caminos, y yo me encontré a mi tana en la cruz de los caminos. Y desde aquel mismo instante fuimos el uno del otro por el milagro del canto. Y desde aquel mismo instante fuimos el uno del otro por el milagro del canto. Y desde aquel mismo instante fuimos el uno del otro por el milagro del canto. Y desde aquel mismo, y desde aquel mismo instante fuimos el otro por el milagro del canto. Y desde aquel mismo instante fuimos el otro por el milagro del canto. Y desde aquel mismo instante fuimos el otro por el milagro del canto. Y desde aquel mismo instante fuimos el otro por el milagro del canto. Y desde aquel mismo instante fuimos el otro por el milagro del canto.